La vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que dice que el amor no hay que llamar Tienen que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es un sueño divino andando a todo No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir canto a todo No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Tienen que saber que no es así, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir canto a todo No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir canto a todo No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir canto a todo No hay que llorar, que la vida es un carnaval